¡Hey! ¿Qué tal a todos? Aquí Richi México en un nuevo video para el canal. Bienvenidos a un nuevo video de Microsoft, chicos. En el día de hoy vamos a hablar sobre el error al iniciar sesión en Microsoft. Me he dado cuenta que con esto de la nueva actualización de la 1.16.20 es que están ocurriendo los errores del inicio de sesión de Microsoft. Y pues bueno, chicos, creo que yo tengo la solución a esto, chicos. A mí también me ha pasado eso del error al iniciar sesión en Microsoft. Bueno, no sé si sea exactamente el mismo error, pero yo cuando estuve jugando el día de ayer en directo jugando con Sub, me di cuenta que algunas personas en algún punto después de jugar, no sé, una hora y media ya no los dejaba unir y yo le daba al botón de pausa y me salía que yo no había iniciado sesión en Microsoft cuando sí había iniciado sesión. Entonces lo que yo tuve que hacer fue salirme del juego. Ok, me salí del juego y pues me di cuenta que aquí todavía estaba como si yo hubiera iniciado sesión. Yo ahorita ya la cerré para hacer este video. Me salía que yo todavía tenía la sesión iniciada. Entonces lo que tuve que hacer en este caso, bueno, yo me puse a pensar entonces la posible solución fue es que tuve que irme a Ajustes. Irme a mi perfil y aquí les va a salir cerrar sesión. Le van a dar ahí en cerrar sesión y una vez hecho esto, le van a dar a iniciar sesión, chicos. Le van a decir conectando y van a tener que volver a poner su cuenta de Microsoft. Una vez hecho eso, van a iniciar sesión, pero aguanten, aguanten. Ahorita les voy a decir cómo hacer eso. Ok, este, aquí dice conectando, ¿no? Yo le di para atrás y dice conectando. Acá, este, ya no me va a dejar iniciar sesión. ¿Por qué? No tengo idea. Tiene que ser parte del error. Hay en las ocasiones que sí me deja y me dice de iniciando sesión o espera un momento y me lanza el error de que no puedo iniciar sesión. Entonces lo que tuve que hacer, este, una posible solución es de que tengan que reiniciar el juego. Ya les va a dejar, este, darle aquí al botón. Le van a dar a iniciar sesión. Les va a salir su código. Ahí dice conectando. Les va a dar su código. Y pues, chicos, aquí tienen que iniciar sesión con su cuenta de Microsoft. Como ya lo he hecho en un video. Si quieren, si no saben cómo iniciar sesión en Microsoft, les dejo una tarjetita aquí arriba. La parte superior de la derecha. Entonces, bueno, vamos a colocar nuestra cuenta. Voy a hacer aquí un pequeño corte. Muy bien, aquí ya he iniciado sesión. Ya metí el código. Puse mi cuenta de Microsoft y todo eso. Y ya me sale aquí mi perfil. Ya me dejó iniciar sesión. Este, si su error es de que no les deja ni siquiera oprimir el botón. Y no los deja iniciar sesión. Lo más recomendable es de que reinicien el juego. O si tienen el botón de edición para no cerrar el juego y abrir. Si son streamers, yo que sé. Están transmitiendo en vivo. Así como me pasó a mí. Pues les recomiendo que les den el botón de edición. Aquí voy a hacer un pequeño corte. Porque a veces me da error el juego. Porque, pues, no sé. Ok, chicos. Aquí ya pude meterme a la versión antigua de Minecraft. Esto, como quien dice, es un reinicio de aplicación. Algo así se le podría llamar. En vez de cerrar y abrir el juego. Este, pues, he aquí reiniciado. Bueno, me he puesto en la versión antigua. Entonces, aquí le vamos a dar ahora. El iniciar nuevo Minecraft. Yo sé que el juego se escucha demasiado. Así que vamos a darle de nuevo. Y bueno, amigos míos. Ya estamos aquí de vuelta. Yo todavía tengo la inición iniciada. Así que, bueno, chicos. Aquí, si ustedes no la tienen iniciada. Le van a dar en el botón de iniciar sesión Microsoft. Y van a hacer los pasos que ya les he hecho. De cómo iniciar sesión en Minecraft. Pues, ya les dejé la tarjetita anteriormente. Aquí se las vuelvo a dejar. A ver si quieren. Y pues, bueno, chicos. Eso creo que es la solución. Para poder iniciar sesión en Microsoft. Con eso del error que les pueda pasar. Pues, nada, chicos. Espero que les haya ayudado. Si todavía no les sirvió este método. Pues, díganmelo en los comentarios. También, si tienen alguna otra duda del juego. De que quieren que solucione. O, no sé. Algún tutorial o lo que sea. Ustedes me lo pueden decir en la caja de comentarios. Pues, bueno, chicos. Espero que les haya gustado el video de hoy. Les haya ayudado en algo. Y pues, nada, chicos. Síganme en redes sociales. Instagram o Facebook. Y también se pueden unir a mi servidor de Discord. También síganme en mi canal de Twitch. Que hago transmisiones ahí de Minecraft. Así que, bueno. Nos vemos, amigos míos. Bye, bye.